Música 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 Te lo filmaste medio de lejos que parezca bueno Que vas a tener que gritar Si grito no hay problema Me escuchan ahí Estamos acá Remando un poquito por el lago Maracaibo Eh, vinimos acá a ver La parte de las casas de Palafitos Y el Mollecito Eh, nuestra Despedida de Venezuela Último No última ciudad, pero la última La última parada que vamos a hacer Música 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 Somos Mika y Cheralcán En Enero del 2021 Salimos desde nuestra ciudad En Río Grande, Tierra del Fuego Para recorrer los 35 países de América en bicicleta Desde Argentina hasta Alaska Así que compramos a nuestras compañeras Cargamos algunas cositas Y salimos a vivir en todas partes Música Hola amigos y amigas Bienvenidos a nuestro canal Viviendo en todas partes Ya saben, viajando por el mundo en bicicleta Ajá Hoy estamos acá en una capillita Donde pasamos la noche Qué lindo No sé muy bien dónde estamos En el medio de la ruta Sí, en Trujillo, en el estado de Trujillo Si vieron nuestro último video Saben que supuestamente Está peleando con los mosquitos Saben que supuestamente íbamos a estar en Colombia Les dijimos que el anterior iba a ser el último video de Venezuela Ay, cierto Estábamos re emocionados Porque nos íbamos de Venezuela Bueno, ahora estamos emocionados Porque nos quedamos No estábamos emocionados por irnos Estábamos emocionados por llegar a otro país Y bueno, nos quedamos Ahora Mica les va a contar por qué Bueno, intentamos ir a la frontera dos veces Y las dos fracasamos ¿Y qué pasa cuando fracasa uno? Pues toma el camino más largo Exactamente Mica se enfermó Terminó ahí descompuesta Gracias a Arsenio que la fue a buscar ahí Sí Nos fue a buscar Estábamos tirados al costado de la ruta Y tuvimos que volver hacia Maracaibo Estábamos ya cerca de la frontera con Colombia Y decidimos ya que estábamos Venirnos a los páramos A Trujillo y Mérida Tenés una abeja ahí No, que no me pinche Que dicen que es la parte más linda alguna de Venezuela La montaña Así que acá estamos No se pierdan este video Y... Que todavía no van a haber montaña Pero van a ver algo muy curioso de Venezuela Que es lo que más la caracteriza La caracteriza No diga nada Bueno, pero mira así Tengo que explicar las cosas Ay, Dios, Dios En qué mundo estás Bueno, no se lo pierdan Estamos saliendo de Maracaibo Eh... Nos ayudaron a cruzar el puente Porque no se puede cruzar En... En bicicleta Así que... Héctor 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 y Adriana Que son dos cicloviajeros Que ya fueron hasta Argentina Volvieron y viven ahora en Maracaibo Nos recibieron en su casa Un montón de tiempo Y hoy hasta nos llevaron a cruzar el puente Y esto que viene acá Son las filas Para cargar combustible Y... Esta... Esta... Esta fila tiene como... Seis cuadras Eh... A veces pasan varios días Esperando para cargar La verdad que no sé dónde terminas allá Allá está la gasolinera El tema de combustible Acá en Venezuela Es un problema A veces... Cargar la gasolina subsidiada Si bien es... Muy, muy barata Es muy difícil de cargar Hay días para las motos Días para los autos Días para los transportes públicos Las filas que se arman Ahora están empezando a ver Eh... Otra vez faltante de gasolina Que... Desde que entramos Hace... Hace... Varios meses no... No había habido ese problema Y ahora están empezando de vuelta Miren lo que es Estamos... Pasando por Ciudad Ojeda Una ciudad Bastante grandecita Toda esta zona Es todos los pueblos Que bordean el lago Maracaibo Son todos pueblos petroleros Con muchísima... Prosperidad Digamos La zona... La zona más rica de Venezuela Tal vez Todo el estado de Zulia Y... Vamos a ver si... Paramos un poquito acá Seguimos... Seguimos... No seguimos... Miren que lindo gorro me compré Mica viene... Un poquito mal Por eso... Eh... Vamos a parar un poco Un poco mal del estómago Acá estamos pasando... La zona... Que... Supo ser la de mayor explotación Petróleo... 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 Nos dijeron que... Que ahora no está siendo muy explotado Está un poco dejado Creo que... Eh... Están... También sobreviviendo con otros... Otros rubros... Pero se sigue explotando un poco Y toda esta zona que se llama Lagunilla Lagunilla Tiene una cosa muy particular Que es que estamos por debajo del nivel del mar Pero... No siempre fue así Sino que... Cuando extraían el petróleo Esto empezó en los años 30 más o menos Por... Empresas holandesas y... Estadounidenses Extraían... Y no rellenaban Generalmente... Tienes que... Meter... Otro líquido... En donde sacas el petróleo Para que... No pase lo que pasó acá Que se hundió todo Y estamos a 2 o 3 metros por debajo del nivel del mar Y acá... Justito atrás de esa montaña... Está... Está el lago... De esa montaña más, no... De este... De ese campo... Está el lago... Y... Se metería todo acá... Si no fuera porque... Le pusieron una... Un muro de contención... Que está ahí aguantando... Para que todo esto no quede bajo el agua... Y... ¡Hola! Y... Otra fila para cargar gasolina... Ok... Cruzamos varias por acá... Miren lo que es esto... Los derrames... De petróleo... Directo acá... Esto desemboca ahí en el lago... Por eso dicen que en ese lago te metes y salís con tres ojos... Miren lo que es... Y no hay ningún tipo de... De medida... De contención... De nada... Acá hay por todos lados... Hemos encontrado en un montón de lugares en el mar... Petróleo... Pero nunca así como acá... Miren lo que es esto... Intentamos parar acá... En el cuartel de bomberos... Miren lo que es el petróleo a los costados de la ruta... Bueno... La cosa es que no pudimos... Parar porque... Es un cartel de bomberos de PDVSA... De la empresa de... De petróleo... Así que... No los dejan... Recibir gente ahí... Nos regalaron comida... Nos dieron el almuerzo... Agua y hielo... Nos sacamos ocho mil fotos con ellos... ¿Qué tal cosa? Sí... Y bueno... Ahora voy lleno... Pero lo que significa es que tengo que... ¿Es acá? No, no... Es que tengo que... Tenemos que pedalear todavía como 25 kilómetros más... Para poder llegar hasta la próxima estación de bomberos... Miren lo que es... Está... Por todos lados allí... Todo petróleo a los costados... ¿Targa un poco? Sí... Miren ese nombre... Hemos visto muchas cosas acá en Venezuela... Barrios... Eh... Negocios... Con el nombre de las Malvinas... No voy a ir hasta allá adentro... A ver qué hay... Hola, buen día... Ayer no nos dejaron acampar en los bomberos... Pero por suerte... Un chico que viajó en bicicleta... Que no acordamos su nombre... Eh... Nos ayudó y nos dio un espacio en la casa de los tíos... Para dormir... Ajá... Eh... Hicimos 90 kilómetros ayer... Hace un calor que no se aguanta... Por eso estoy así... Mucha humedad... Ay... Y nos faltan como 100 kilómetros... Para subir a la montaña... Queremos montaña... Pero no queremos subir tanto... Ah, qué lindo que está... Mirá... Ahí estamos llegando ya a las montañas... Ah, qué lindo que está... Que tremendo valle... Verá... Sabías que ya publicamos nuestro primer libro? En él, narramos nuestro primer año y medio de viaje... La increíble Ruta 40, el Chaco con el calor de su gente, las duras sierras paraguayas, nuestro primer paso por Brasil y nuestro enamoramiento de Uruguay. Adquirir el libro en formato físico o digital es la mejor forma de ayudarnos a seguir cumpliendo nuestros sueños. En la descripción del video te dejamos toda la información de cómo hacerlo. ¿Qué tal tu mango? ¡Mango! Estamos en la zona del mango y será tan zona de mango que directamente está en el piso. Así que miren la cantidad que hay acá. Habrá que cosechar unos cuantos. Estamos acá entrando en este momento a Trujillo. Pisamos con este en nuestro estado número 11 de Venezuela. El otro día tuvimos que sacar la cuenta. Arrancamos hoy tempranito. Ya estamos subiendo a la montaña. Está muy caliente a pesar de que está nublado. Pero miren qué lindo ya que se empieza a ver. Queremos tratar de subir lo más posible para que ya esté fresquito hoy. Para que haga frío. Anoche nos comieron los mosquitos y después se queje para el frío. Acá les presento a la nueva máquina que se incorpora a este equipo. Ya en el video anterior estaba. Mía, 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 mía. En el video anterior estaba pero nos olvidamos de presentarla. Claro, ahora presentamos formalmente a ella. La Azulcita. No, igual no tiene el nombre. No le digan la Azulcita. Bueno. Ahí en Margarita que conocimos a Aníbal y a Mariana. Ellos en La Guaira. En su otra casa. También tenían dos bicicletas. Y como no las usaban nos dijeron que si queríamos y si no servían. Nos las podíamos llevar. Y bueno. Nos sirvió solo una. Y acá tengo esta yo. Esta nueva. Es cuadrada de aluminio. Más liviana. Y beso o no. Se quedó con la mía. O sea, tengo dos bicis ahora yo. Lo que pasa es que la mía ya estaba toda oxidada. Y bueno, estaba complicada. Y se quedó sin bicicleta. Tuvo que quedar ahí. Pobrecito. Esto está todo rayado a tus lentes. No. No, tienen una tremenda raya. Sí, bueno, no importa. Y bueno. Así estamos. Cambio de equipo. Pero no de marca. Nada que ver. Qué larga. Qué larga. Qué larga. Llegamos ya a Trujillo. Ya estamos en la montaña. Por fin. Hermoso. Aleluya. Montaña sagrada. Del frío. Esto, aunque no parezca, es todo el día. No es que solo lo hace para los videos. Lo tengo que soportar a diario. No, yo en los videos soy normal. Miren lo que es eso. Me parece que pasamos por ahí al medio. Entre las dos montañas. Sí, señores, pasamos por ahí al medio. Sí, señores, pasamos por el medio. Guau. Miren lo que es esto. Por acá se ve que pasa una prueba. Tremendo. Estamos entrando a la ciudad de Trujillo. Allá está la Virgen. Y, de hecho, nos están esperando ya acá. Gente de una motoposada que nos va a recibir. ¡Suscríbete! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba dura la subida. Estamos subiendo ahí. Subimos las camionetas a la bici. Nos vamos acá con los chicos de la tribu 13 que nos recibieron y ustedes se preguntarán, qué perezoso, ¿por qué vamos a subir en camionetas? Ya van a ver por qué. Le dijeron que es real, pero vamos a tener que... Arrecho se dice. Habla bien venezolano. Arrecho. No se notaba que estábamos subiendo tanto. No, no. Aquí sin querer sin tomar una foto en la vida. Miren cómo se ve. Ah, me da que tremendo. Para que le vayas haciendo la sensación subiendo. Y la otra vía va allá abajo. No lo que sé. Esa es la otra vía que es más travesía. Impresionante. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Miren a la altura que estamos. Allá abajo está la ciudad de Valera, a la que al final no fuimos. Pero vieron que no era para subir caminando. Mirá. Se ve la segunda línea de cordillera abajo, mirá. Ajá. Sí. Que eso no le dijimos. Estamos en la cordillera de los Andes. O sea que estamos al final o principio. Al principio. Para nosotros el final. Ajá. Bueno, sí. Porque del principio vivimos nosotros. Ajá. Al principio de arriba hacia abajo o de arriba hacia arriba. Claro. Acá arriba es donde queda la casa. Miren. Tenemos las nubes a esta altura. Estamos a 1500 metros. Miren qué lindo que está. Por acá ya guardamos las bicis. Todavía no elegimos la cama. Ah, sí. Creo que ya eligió Mica ahí. ¿Ya elegiste cama? Bien. No, por allá afuera. Por allá afuera. Y acá tiene como un lugarcito acá afuera. Súper fresco. Fresh. Es la moto posada de la Tribu 13. La vamos a dejar por acá para que lo sigan. No sé. Nos quedaremos acá un par de días. Aprovechar a descansar. Descansar las piernas. Pero se las vamos a mostrar más adelante. Sí. Bueno. Hasta acá llegó entonces. Hasta acá llegamos. Porque ya llegamos a la montaña. No se pierdan los próximos videos que es donde vamos a mostrar bien todo el camino de los páramos. Frío extremo. Aventura. Congelación. De acá nos vamos a Boconó por un camino de montaña por adentro. No por la ruta principal. Ah, no. Las nubes allá. Están entrando las nubes. Que va por allá. Ay, sí. Se meten las nubes. Por un camino que va por allá atravesando la montaña. Así que no se lo pierdan. Esperamos que este video les haya gustado. Y bueno, no se olviden de suscribir, dar like, comentar. Qué les parece. Qué onda. Ya. No se olviden si les interesa nuestra historia de nuestro libro. Que ya les mostramos antes que tenemos un libro. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Porque ahí vamos más actualizando día a día. Y acá, bueno, cuando queremos. Exactamente. Esto ya pasó. Esto, ahora que lo están viendo ustedes, ya pasó. Uf, eso es el montón. Así que síganos en las redes para saber por dónde estamos. Chau, chau. Gracias.